Un gol hay que ir Eso se trata de ir a lo loco a hacer malta Vamos a hacer malta Y si se quiere preguntar, no puedo hacer Pero el delantero tiene que acabar Quiere acabar aburrido El delantero tiene que acabar aburrido El delantero tiene que decir que tío más pesado Irse de allí a lo que más El delantero tiene que acabar aburrido ¿Lo vas a cubrir tú? Yo no sé, cambio, ¿eh? Ahora, el delantero ya te digo yo ¿Sabes cómo se va? Cuando voy al tanto Por el suelo, ¿eh? Rasa, ¿eh? Rasa No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no hay nada. No puede ser eso. Para empezar, los primeros dos minutos lo compro. Y en el campo, el equipo junto, basculamos. Ahora vamos a por el lado, el equipo todo. Estos primeros minutos, claro. Tienes que ser tú. Marcos, el portero. Rubén, Rubén. Rubén, Rubén. Rubén, Rubén. Rubén, Rubén. Ven a buscarla. ¡Gracias! Muy importante, superimportante. Tapar los partos muy grandes. Los jueces de mí son súper importantes. Se van a pasar por un puente. El campo es un puenteño por bandas de las jugadas. Cerramos. Aquí viene la banda y ahí viene la banda. No es un problema ni nada. No hay que escapar el centro del campo. Y no puede ser. No hay que escapar. El 22... Un mato, un mato. El 2 de placer, pero... ¿Para Hugo hay jugada? Nadie le cubría. Nadie. El tocado estaba sol. ¿Por qué? Porque está descargado por un día. 18 es lo que yo. No, más 15 a 3, pero no. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¡Voleo! 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 Medio Colócate, colócate bien Colócate, colócate bien Colócate bien